Buenos días, buenos días queridos vecinos de Dolores. Gracias Camilo por invitarme a disfrutar de este día histórico para todos ustedes. Parece ayer cuando hace 4 años llegué con mi auto por acá y fui a visitarlo a Camilo, a la oficina, a la intendencia y al poco tiempo muchos de ustedes fueron llenando el salón y terminamos hablando todos juntos y compartiendo, no fue un acto ni un discurso sino una conversación, una conversación improvisada acerca de qué queríamos para nuestro futuro, qué soñábamos que podíamos hacer juntos los argentinos. Y hoy estamos acá demostrando que se puede dejar de pensar que uno es tan solo un observador de la realidad para definitivamente asumir el rol de que el destino de cada uno de nosotros primero depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante que decidamos todos los días ser protagonistas, protagonistas a partir de algo sano, como hizo Camilo y los involucró a todos ustedes, que es soñar, soñar esa vida que merecemos vivir. Porque lo que los argentinos decidimos hace 3 años y un poquito más fue que somos mejor que la vida que estábamos llevando y que merecemos una sociedad más justa, más transparente, donde aquel que se esfuerza, aquel que emprende, aquel que hace, es aquel que se le recompensa a partir de ver su propio crecimiento, el de su familia, el de sus vecinos. Y nunca más nos dijimos en ese momento, seguir permitiendo que una sociedad se base sobre la viveza criolla mal entendida, sobre el atajo, sobre la mentira, sobre la corrupción. Eso nunca más en la historia de los argentinos, nunca más. Y a pesar de que en este momento, como hablábamos recién con Camilo, estamos atravesando una tormenta sin cambiar el rumbo, sin dudar un instante que estamos en el camino correcto, hay cosas muy buenas que nos están sucediendo simultáneamente con los conflictos y los problemas que tenemos por resolver. Y una de las cosas muy buenas que nos está sucediendo, algo que picó en punta en términos de desarrollo futuro de la Argentina, es el turismo. El turismo, que Camilo lo vio como una fuente de empleo, de oportunidades, de proyectos, como los más de 60 jóvenes que recién saludé que van a ser empleados permanentes del hotel, más todos los indirectos que va a generar este complejo. El turismo claramente es un gran, gran motor de la Argentina que estamos construyendo, un gran motor. Y por eso, porque creemos que cuantos más argentinos visiten a otros argentinos, y lo más importante que también impulsa nuestro gran Ministro de Turismo, Gustavo Santos, que es que más habitantes de este planeta vengan a conocernos, vengan a ver qué maravillosos somos como anfitriones, las cosas que podemos generar, las experiencias que le podemos compartir. Y para eso necesitábamos conectarnos de vuelta al mundo, y por eso cada día llegan aviones nuevos de distintos lugares. Y necesitábamos conectar la Argentina, y por eso emprendimos el camino de construir aeropuertos nuevos, refaccionar los que tenemos, equiparlos con tecnología, incorporar toda aquella empresa que quiera venir a sumarse a ofrecer un servicio, y por supuesto, invitarlos a competir y bajar los precios. Y hoy nos sorprendemos, todos nos sorprendemos en los diarios, las promociones que hay y los valores de lo que puede valer un pasaje de avión. Ese pasaje de avión que se pone accesible para que ustedes visiten sus familiares, que conozcan otra parte de la Argentina, o que vayan a vender sus productos, sus trabajos, sus servicios. Y eso está sucediendo, como los 200 hoteles que se construyeron desde que arrancamos, y hay 119 que están ampliándose o construyéndose como el que acabamos de ver. Y hay 100 más anunciados que están... ¿Y por qué está pasando eso? Está pasando porque hay muchos argentinos que nos hemos dado cuenta que podemos construir una realidad distinta. Y el turismo es una gran llave hacia ese futuro. Este fin de semana, solo Aerolíneas transportó 8% más de pasajeros que el mismo fin de semana del año anterior. Y así hay que sumarle todas las compañías nuevas, todas estas nuevas que han llegado, low cost o no low cost, pero que están ofreciendo y llevando a argentinos todos los días a lugares inéditos. Y sin que sigamos teniendo que vivir en una realidad totalmente limitada y unitaria, como era eso de que si un cordobés o un misionero quería ir a Córdoba, a Misiones o a Bayroche, tenía que pasar por la ciudad de Buenos Aires. Hoy ya el país se está conectando entre sí, un país verdaderamente federal. Ese es el valor más importante que tenemos que conquistar, un desarrollo federal, regional, justo, a partir de crear empleo privado de calidad en todo el país. Y esa es la Argentina por la cual estamos batallando, esa es la Argentina por la cual estamos trabajando juntos y cuanto más juntos lo hagamos, mejor nos va a ir. Así que, Camilo, felicitaciones por este sueño, por este ejemplo de apasionarte con una idea, llevarla adelante contra viento y marea, así se construyó la Argentina y así la vamos a seguir construyendo, con soñadores que realizan. Esa es la fuerza de un país, esa es la fuerza de un país. Y ahora les voy a pedir, me dijeron que hay una torta muy rica que vamos a compartir por los 201 años y yo voy a estar acá a los 300 también si me invitan. Meta Parque Termal. Que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla, que los cumpla, feliz. ¡Vamos, Dolores! Muchos años, feliz, deseamos para ti que la dicha te acompañe. ¡Gracias!